hola hola buenos días bienvenidos a este su canal de irradiando luz de cecilia casbel y de todos ustedes pues bien hemos llegado a las predicciones para enero 2019 de nuestros queridísimos hermanos de luz del signo del acuario pues bien acuario te invito a que hagas una pregunta con todo tu corazón con toda tu alma que el libro negro tratará de darte la respuesta pues bien la respuesta es debes considerar otras posibilidades es la respuesta que te está dando para ti mi queridísimo acuario y no me dilungo más y vamos a ver cuál es el mensaje para nuestros amigos del signo del acuario el mes de enero 2019 vamos a ver cuál será la carta que te acompañará en esta aventura mi querido acuario o la carta del colgado ok esta carta para mí es positiva porque porque nos indica que vamos a abrir los ojos vamos a ver la vida las situaciones desde otro punto de vista no vamos a estar a lamentarnos no vamos a estar a saber el problema encima del problema o a llorar por lo que nos sucede todo lo contrario vamos a coger otra angulación para ver la solución la carta del colgado indica que vas a tener bastantes dificultades sí pero de todas maneras vas a encontrar la solución viendo de otra forma tomando otras vías muy bien mi querido acuario ahora vamos a ver tu lectura general para enero dos mil diecinueve pues bien ya las dos cartas que caen son muy bonitas me gustan porque aquí nos habla de dos posibilidades el crear algo con tu pareja aunque sí parezca no tener estabilidad pero ya en enero podemos hablar de creación o también de repente de un embarazo de la espera de la llegada con felicidad de un nuevo integrante a nuestra familia ok vamos a ver bastante brillo para ti en el ámbito laboral mi querido acuario para iniciar enero si estás cambiando trabajo pues vas a estar muy bien visto solo que la última semana de enero te vas a sentir bastante agobiado por algún colega o colega mujer que se presentará primero con una cara y luego comenzará a hacerte la vida un poco cuadritos en el ámbito digamos económico una dificultad que se presenta a mitad de enero donde te verás un poquito en aprietos pero vas a encontrar la solución a este problema también nos puede hablar de una deuda que no esperabas que te pagaran sin embargo esta persona como que se arrepiente y te da este este dinero también nos puede hablar del recibimiento de algún dinero inesperado puede ser trámite una deuda una propina un amigo a un recibimiento del extranjero algo algo que va a entrar que te va a dar mucha felicidad a nivel económico un dinerito que no te esperabas y que te va a solucionar algunos problemas los acuarianos casados que cosa nos espera pues bien nos espera ya poner los puntos sobre la y digamos que ambos tú tienes ganas de dar y tu pareja tiene ganas de luchar así que van a tomar una decisión o nos quedamos juntos o se queda todo aquí y seamos amigos y vivamos bien pues bien será el mes de la decisiones yo creo que se apuesta por la familia todavía porque se tiene todavía hay cariño todavía hay amor ok pero la familia sea de repente la familia de tu pareja o tu familia que interviene mucho mucha veladuría mucha metida de cuchara como se dice en mi país para tu familia las cartas dicen de proteger lo tuyo y de repente el acuario también cae en llevar y traer aquellas cosas que la familia dicen por otro lado mi querido acuariano soltero a pesar de que tú piensas que las cosas están yendo de cabeza la estrella para la fortuna en el amor indica que de repente te verás entre dos corazones a elegir entre dos personas pero digamos que la fortuna estará contigo para concluir esta lectura de enero las cartas recomiendan ser justos acuario no hagas a otros lo que no te gustaría que te hagan a ti de quedarte solo o sola si tu corazón no está decidido no salgas con las personas por diversión o en el trabajo no confíes en todas tenemos la inclinación de repente en el mes de enero a hablar mucho compartir mucho nuestros proyectos nuestras en nuestra situación pues bien las cartas te recomiendan de estar en silencio y con tranquilidad vamos a ver el lado negativo qué cosa tendría que afrontar nuestro querido acuario pues bien querido acuario acá nos habla de la soledad nos habla de que quizás acuario va a estar compartiendo mucho porque tiene miedo a la soledad tiene miedo a afrontar el quedarse solo al ser discriminado el ser dejado de lado no acuario no tengas miedo porque tú eres una persona que tiene mucha luz tiene mucho conocimiento a ti te gusta aprender eres una persona con tantas cosas por dar el problema es que a veces por querer ser aceptado o te aíslas o hablas todo y esto te podrá traer problemas en el mes de enero pues bien mi querido acuario antes de retirarme yo te quiero regalar un mensajito del libro azul como lo he regalado a todos los signos del zodíaco a ti también te quiero regalar y acá dice siempre así dice esto para ti el guerrero de la luz se comporta como un niño aunque si los otros lo golpeen él no ha él no ha olvidado lo que un niño necesita y lo que un niño necesita es divertirse es jugar es reír es no pensar en el empujón que me acaban de dar a veces un niño necesita hacer estupideces pero en estas estupideces mete el corazón y muchas sonrisas entonces es eso lo que te recomienda el libro azul vivir la vida como un niño sin tener la necesidad de que te acepten un beso mi querido acuario y yo soy cecilia casbel y nos vemos en la próxima lectura chaucha